Estamos ahorita en el Estadio Azteca, felices, muy contentos. Bueno Belén, quiero decirte que muchas felicidades, estamos muy contentos todos, muy emocionados. Les deseamos, bueno y yo, lo mejor, muchas felicidades, muchos besos y mucha suerte. Feli, muchísimas felicidades, sabes que te quiero, sabes que puta me da muchísimo gusto que por fin estoy viviendo este momento. ¡Felicidades! Una sorpresa esto, que bonito arreglaron el Estadio y seguramente van a ser muy felices. No, pues de haber estado muy contentos por Belén y el buen Aaron Padilla y que mejor que en el Estadio Azteca. Y que Dios los bendiga con muchos hijos. Les deseo lo mejor. Estamos emocionados toda la familia por este evento, es sorpresa tanto para nosotros, para todo el grupo, pero compartimos, compartimos esta felicidad, porque sobre todo saben lo cariño tan grande que les tenemos. Estamos felices. Belén, muchas felicidades, les deseo lo mejor, bienvenidos al club, que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, que sean muy felices. Belén, muchísimas felicidades, ya sabes todo lo que te quiero, todo lo que te deseo. Y Aaron, qué suertudo te eres, qué bárbaro, te estás llevando una joyota. Belénchita y Aaroncito, saben todo lo que los quiero, les deseo toda la felicidad del mundo, saben que cuentan conmigo para lo que sea, y de verdad que sean muy, muy, muy felices, que los adoro. Cuentan conmigo para lo que quieran, los quiero. Carpintera, sabes cómo te quiero, de verdad, Aaron, te llevas una joya de la familia, y espero que les vaya súper bien, sé que la van a pasar de maravilla, les deseo lo mejor. Y para siempre, que sea primera y última vez. Espero que seas súper feliz. No sabes lo que me da gusto que estés aquí, y que te vayas a casar con Aaron, te quiero muchísimo a ti también Aaron, y pues mucha suerte, que Dios los acompañe siempre, que sean muy felices. Belénchina linda, querida, que Dios te acompañe, que seas muy feliz, estoy contigo por siempre. Hasta la eternidad de este matrimonio y por bien de todos, muchas gracias. Sabes lo que te queremos, y sabes que tu felicidad es la nuestra. Belén y Aaron, les deseo lo mejor, que sean muy felices. Encantado de saber que se comprometen. Yo sé muy bien, que a veces no suelo decir, lo que mi corazón siente por ti. Y sé, que a veces yo no estoy aquí por ti, pero te quiero confesar a ti. Si mi vida va a continuar, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será por ti. Si mi vida va a continuar, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será por tu amor. Si mi vida va a continuar, si otro día llegará, se debe volver a comenzar. Se debe volver a comenzar, será por tu amor. Si algo te puedo asegurar, es que mi vida la soñé contigo. Eres todo lo que necesará, eres todo lo que necesará, se debe volver a comenzar, será por tu amor. Será por ti. 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 Será por ti.